¡Dale el rol con el arco! ¡Vamos a hacer el humo! ¿Puedes hacer algo ahí? ¡Tot,ot! ¡Hace un poquito con el encendador! ¡Y el aerosol! ¡Oh,bota! ¡El aerosol! ¿Vos haces encendado? ¡Hacelo para arriba! ¡Para cuando se exploten! ¡Gracias Argentina! ¡Gracias Argentina! ¡I love you! ¡C'mon people! ¡Hacelo! 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 No, 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 no.